hola qué tal mi gente bonita de weytepec y sus alrededores hoy les traemos este vídeo con algunas imágenes de varias comunidades cerca de nuestra localidad agradecemos el apoyo de algunos de nuestros seguidores y amigos tuvimos la oportunidad de viajar hace unos días a la mesa del tigre gracias por su hospitalidad gracias por sus buenos deseos un enorme abrazo a toda mi gente que es de esta comunidad saludos hasta donde quiera que estén desde weytepec sabemos que muchos de nuestros seguidores en la página de weytepec son de otras localidades agradecemos el apoyo que le han dado a la página es por eso que también queremos acercarlos a sus comunidades aquí verán entre muchas otras la mesa del tigre la hermana república del fuerte de anaya también está presente entre las comunidades cercanas a nuestra localidad fuerte abrazo para todos ustedes desde weytepec saludos también no podemos dejar de mencionar a la hermosa comunidad de cañada rica saludos desde su weytepec su weytepec a todos ustedes enorme saludo y un abrazo cuando iniciamos la página de hecho en weytepec mucha gente del 2 de octubre nos comentaba y nos mandaba saludos alguien nos dijo que si por favor podíamos meter este fotos de su localidad pedimos el favor y nos mandaron estas breves y bonitas fotos tuvimos la oportunidad de viajar hacia el chote por el camino san andrés y nos encontramos a la recién iniciada colonia el porvenir no podíamos dejar de mencionar el camino hacia el zapote que nos lleva a la comunidad también que hace conexión con el cerro de weytepec saludos a toda mi gente del cerro de weytepec y el zapote mi gente eso fue todo espero les haya gustado denle like manita arriba suscríbanse muchas gracias a toda mi gente de las comunidades cercanas a nuestro hermoso weytepec un saludote donde quiera que estén donde quiera que se pasen estamos nosotros para acercarlos a sus localidades gracias adiós chau 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 chau